¿Qué significa la llegada de los talibanes a Kabul y su eventual retorno al poder después de 20 años? Bueno, yo creo que significa el fracaso de la política exterior norteamericana en Afganistán. Ha representado incluso el fracaso en aquellos momentos de la Guerra Fría de la Unión Soviética, hoy lo es de Estados Unidos, y sobre todo por el desgarrador enfoque que hay, por ejemplo, del desempleo de un 12%, ciudades totalmente divididas, y ahora el regreso de una fuerza, de un poder fáctico que ha estado prácticamente dominando algunas provincias desde hace años, y ahora también aprovechando el vacío institucional. Yo creo que básicamente lo que estamos viendo ahora es el fracaso de una estrategia que gastó aproximadamente 700 mil millones de dólares la administración estadounidense desde el año 2001 hasta lo que se tenía reportado en el 2019, cosa que hizo muy felices a los principales corporativos armamentistas de Estados Unidos y algunos de Europa, pero muy poco a los ciudadanos y ciudadanas afganas. ¿A este fracaso al que usted se refiere puede deberse el hecho de que el gobierno afgano esté facilitando una transición del poder luego de que había prometido frenar los avances de los talibanes? Yo creo que el gobierno afgano siempre tuvo debilidades, precisamente porque los talibanes nunca dejaron de controlar rutas estratégicas para el trasiego de opio, por ejemplo. Los talibanes nunca dejaron de tener armas necesarias para poder defender esos territorios y lamentablemente, para bien o para mal, el gobierno afgano careció de estrategias eficaces para ir frenando ese poderío que los talibanes nunca dejaron. Creo que el vacío institucional que tenemos ahora también tiene que ver con el interés que tiene Afganistán para otras potencias que ahora también están preocupadas. China, India, Irán, por ejemplo, son países que van a estar ahora muy alertas para evitar que Afganistán caiga en un caos. Me parece que lo mejor para los países que rodean las fronteras de Afganistán ahora es que Afganistán no caiga en una guerra civil, sino que, como bien se ha comentado por parte del gobierno afgano, pues la transición puede hacer lo más pacífico posible, debido a que un escenario de guerra civil sería catastrófico, pues no solamente para los países, insisto, aledaños, sino también para la propia población afgana. Doctor Garduño, la comunidad internacional ya avanza en la evacuación de sus connacionales en Afganistán. ¿Están dejando solo al país? No, lo están dejando solo. Lo que pasa es que la evacuación se tenía planificada para unos seis meses, pero no se contaba con el avance tan rápido que están teniendo los talibanes. De hecho, han venido a sacudir esos planes de evacuación y ahora no se han tomado las medidas necesarias para acelerar eso, más que por el envío de 5.000 tropas más por parte de Estados Unidos y algunos esfuerzos de corte negociador en Doha, esto en Catar. Pero me parece que no es que lo hayan dejado solo, sino que la estrategia ha sido fallida. De igual forma lo fue en Irak, por ejemplo, también, que fue un país que se invadió dos años después de haber entrado a Afganistán. Y también ha sido fallida en otros casos de ayuda, como lo estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en Líbano también, donde ahora no hay combustible para la población de ese país. Entonces ha sido algo sistemático que tenemos que aprender también a dar fórmulas más allá del armamentismo, sobre todo de desarrollo y de bienestar institucional. Ahora, hay reportes de ciudadanos intentando huir desesperados del país hacia sus vecinos inmediatos, como Pakistán, por ejemplo. ¿Hasta dónde va a llegar esta crisis humanitaria? Esto es algo que nos puede dar pistas de la situación humanitaria en caso de que no haya esta transición pacífica de la cual hablamos. Países como Irán también están recibiendo muchísima población de corte, de corte, de corte, incluso también Pashku, que puede ser población, se podría pensar cercana a los talibanes, pero que, como estamos viendo, pues están saliendo del país. Yo creo que lo que buscan estas personas que están saliendo, mucho ojo, son las personas que tienen los recursos necesarios para migrar. Son aquellos que pueden entablar un viaje hacia las fronteras y poder salir del país. La gran mayoría del país, tenemos que recordar que el índice de desempleo, por ejemplo, está cerca del 14%, no puede emigrar, no puede salir del país. Y eso es lo preocupante. El talibán también tiene un gran riesgo, que es desarrollar a una población que históricamente ha sido empobrecida y ha sido lanzada a una especie de conflicto y de tensiones latentes. Vamos a ver si los talibanos van a poder hacer esto y si va a contar con el apoyo de algún país, como por ejemplo China, que está muy interesado en que esto, insisto, no caiga en más violencia de la que hemos tenido en las últimas dos décadas.